La Consejalía de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Agüímez organiza con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra cada año el 21 de marzo actividades sobre los derechos humanos para empoderar a la gente joven en su lucha contra el racismo, los estereotipos y los prejuicios y para que se entienda a las personas y a las comunidades en riesgo y las consecuencias que tiene la discriminación Una de estas actuaciones se desarrolla en el Safe Montaña de los Vélez donde se imparte el taller de sensibilización y concienciación denominado Stop Discriminación destinada al alumnado de sexto de primaria La finalidad de este taller es facilitar al alumnado la posibilidad de iniciar esta aventura partir del conocimiento y reconocimiento de nuestros propios valores conocer el legado cultural que nos han dejado otros pueblos y culturas que ya forman parte de nuestra esencia así como reconocer y valorar las culturas presentes en nuestra realidad Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Educar en Valores La mejor forma de combatir la discriminación, la intolerancia y el racismo es hacer que el alumnado conozca y comprenda que la diversidad es una riqueza esencial para la convivencia El Museo de Historia de Agüímez y el Museo de Guayadeque recibieron ayer, martes 19 de marzo el sello del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, SICTED que entrega el Cabildo de Gran Canaria El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, acompañado por el concejal de turismo Raúl Martel Vega recogieron de manos del presidente del Cabildo la distinción de calidad turística SICTED al Museo de Guayadeque y el Museo de Historia de Agüímez que estrenan este sello de calidad En el transcurso del acto que se desarrolló en la Casa Colón un total de 56 empresas, profesionales y entidades de la isla recibieron el sello del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino un proyecto que Gran Canaria lidera en el archipiélago con un total de 159 establecimientos de los 429 reconocidos en las islas lo que supone más de un 37% El Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos es un proyecto de mejora de calidad de los destinos turísticos que trabaja con empresas y servicios del sector en este sistema influyen la experiencia y satisfacción del turista en base a un manual de buenas prácticas cuyo cumplimiento favorece la consecución del distintivo de Compromiso de Calidad Turística otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias El Patronato de Turismo de Gran Canaria es, desde 2010 el organismo encargado de gestionar este proyecto en la isla formado por 190 destinos cuyo objetivo es fomentar que las empresas, museos, profesionales e instituciones apuesten por productos exclusivos 760 estudiantes de FP Básica, Bachillerato y Cuarto de la ESO procedentes de la comarca sureste de la isla participaron esta mañana en una jornada de puertas abiertas organizada por el Centro Integrado de Formación Profesional Villadawímez Como en antes ediciones, el objetivo de esta actividad era dar a conocer la amplia oferta de ciclos formativos que se imparten en dicho centro a través de la realización de 20 talleres por parte del alumnado de manera que les resulte más sencilla la elección para sus futuros estudios Por ahora estamos bastante contentos creo que el alumnado se está yendo con una perspectiva y con una idea un poquito más clara si cabe de lo que querían estudiar aprovechando la ocasión porque a partir del 3 hasta el 30 de abril tenemos las prescripciones para el alumnado que esté interesado en cursar algún ciclo formativo en nuestro centro Pues me ha parecido muy bien porque así me he enterado de más ciclos formativos para estudiar, para trabajar en un futuro por lo tanto me interesó el ciclo de informática y telecomunicaciones Talleres de AcroSport, cocina, enfermería, Erasmus, informática, inglés o pastelería entre otros formaban parte de la variada muestra que los diferentes departamentos del Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüímez prepararon para la ocasión que el kilogramos del Centro Integrado de Gestaltуют para el Centro Integrado de Transporte Intestinal Editfec CC por Antarctica Films Argentina